Mis ojos no volverán a verte Mis labios ya no dirán tu nombre Y en mi pecho un corazón muy triste Llorarás amálgamente por tu cariño Y en mi pecho un corazón muy triste Llorarás amálgamente por tu cariño Jamás olvidaré que soy tu amor, tu ternura Yo siempre te brindé y cambié tu triste amargura No te culpo culpable en mi destino Y en mi pecho vencido por la pena Llorarás amálgamente por tu ausencia Y en mi pecho vencido por la pena Llorarás amálgamente por tu ausencia Jamás olvidaré que fui tu amor, tu ternura Yo siempre te brindé y cambié tu triste amargura No te culpo culpable en mi destino Y en mi pecho un corazón muy triste Llorarás amálgamente por tu amor, tu ternura Y en mi pecho un corazón muy triste Llorarás amálgamente por tu cariño Llorarás amálgamente por tu amor, tu ternura Llorarás amálgamente por tu amor, tu ternura Y en mi pecho un corazón muy triste Gracias.